La justicia es ciega. Sí, es ciega. Porque aquí en este país, imagínese usted, la justicia solo favorece a la persona que tiene dinero. A los pobres, aquí están. La justicia no es ciega. Ella tiene sus ojos y puede ver perfectamente cada abuso, cada atropello y cada injusticia. Simplemente se le representa con una venda sobre los ojos para simbolizar que no puede distinguir entre los justiciables o en su raza. Credo religioso o situación social. Para que se aplique una justicia que debe ser igual para todos.